Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Empecemos con nuestras informaciones En pésimas condiciones se encuentra el camino de acceso A la comunidad del Comegen 2 En la ciudad de Masaya Detalles en el siguiente reporte de Noel Gallegos Totalmente desbaratado Se encuentra el camino principal De la comunidad del Comegen 2 De la ciudad de Masaya Pues desde hace años Los habitantes de esta comunidad Han pedido a las autoridades sandinistas La reparación de este camino Que es muy vital para la salida de la producción Además que sirve para que los ciudadanos Puedan visitar sus iglesias Y los niños puedan asistir a sus centros escolares Sin embargo las autoridades han hecho caso Oviso al clamor de esta población Estamos ahorita con la preocupación del camino El Comegen sector 2 Y estamos pidiéndole de inmediato Porque es urgente A la doctora Yanina Novera Que ahora con todo respeto Es la alcaldesa de Masaya Que nos ayude Que hable con el comandante Por el mal estado de este camino Los familiares no pueden llevar A un centro asistencial A sus enfermos Embarazadas O ancianos Además que también afecta Al sector de los transportistas Un llamado a la autoridad pertinente De que vengan y pongan manos en el asunto Tenemos un camino Una comunidad totalmente incomunicada Milagrosamente Estas unidades de transporte Andan trabajando Nuestros costos de mantenimiento Se exageraron No podemos correr con tantos costos Además Una persona en riesgo de vida No la podemos sacar fácilmente De estos caminos Por favor Pónganse a la mano A la conciencia de autoridad Y vengan a componer este camino Como debe ser Hagan sus funciones Como tiene que ser Gracias El concejal del partido Restauración Democrática De Masaya Romel Valtés No se explica Por qué la alcaldía Orteguista De Masaya No le mete manos A los caminos rurales A pesar de que se consideran De vital importancia Cada año De entrada del invierno Esta problemática Del Comegen Es de nunca acabar Se destina Presupuesto De la alcaldía Para reparación De caminos Pero vemos Que esas obras No se llegan a ejecutar Para este presupuesto 2020 Se destinó 810 mil Córdoba Para la reparación De los caminos Y un kilómetro De losa En el Comegen 2 Y no entendemos Donde va este dinero Que cada año Yo creo que no le interesa Realmente a este gobierno Municipal Las problemáticas De las comarcas Los caminos Están totalmente destruidos Ese es el talón De aquí Le está al gobierno Municipal No le interesa Nosotros como concejal Del partido De restauración Democrática Estamos presionando Desde la comisión Donde yo pertenezco Que es la comisión De infraestructura Estamos presionando En la próxima sesión A la alcaldesa Que rinda cuenta De tal manera Parece que estos pobladores Seguirán esperando A que le restituyan El derecho A buenos caminos Mientras esperan Más promesas De campaña Del partido De gobierno Este ha sido Un reporte De la ciudad De Masaya Para Voces en Libertad Noela Vilcar Gallegos Opositarios De la región central Aseguran que el gobierno Se encuentra cada vez Más temeroso Y la oposición Más fortalecida Detalles en el siguiente Reporte de Radio Camuapa El gobierno de Nicaragua Está cada vez Más temeroso Y la oposición Cada día Más fortalecida Opina el doctor Carlos Flores Integrante de la unidad Nacional Azul y Blanco Después del asedio Policial En el encuentro Departamental Que sostuvieron Sectores de oposición En la ciudad De Boaco Esa situación Muy particular Que sucedió ese día Te da varias lecturas Juan Carlos Y ahí tenés que leer Primero Daniel Ortega Está sin recursos De inteligencia Para poder infiltrar Individuos O personas Dentro de las actividades De la oposición Es la primera lectura Que te puedo hacer La otra lectura Importante Es que Está con miedo Y quiere darse Cuenta A primera mano De que lo que está sucediendo Y está utilizando Como ha utilizado siempre El brazo represivo Que es la Policía Nacional Para estas actividades Y la otra situación Que te dice también Es que quiere Amedrentar A la oposición De una manera Contundente Ya vemos Las tres leyes Que quieren Cercenar Totalmente La libertad De expresión Son parte también De los mecanismos Coercitivos Que cuenta el régimen Para poder Diezmar A la oposición Y amedrentar A todos los que puedan Participar Y el otro mensaje Que nos da Es que la oposición No tiene miedo Y eso es muy importante La oposición No tiene miedo Y está decidida A organizarse Independientemente De las condiciones adversas Que el régimen Está estableciendo Flores Opina que lo ocurrido Recientemente En el Parlamento Europeo Genera mayor presión Sobre el gobierno De Nicaragua Para permitir Elecciones libres En el próximo año Y es tremenda noticia Para Nicaragua Y para la oposición En Nicaragua Porque pone a Ortega Entre la espada Y la pared Si aprobas estas leyes Nosotros te vamos a aplicar Sanciones directas A vos y a Rosario Murillo Le dicen en el comunicado O en la resolución Que expresa La Unión Europea Yo creo que eso Va a ponerle Una presión extrema A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo Para que tomen Una decisión definitiva Y comiencen A echar a andar Un proceso De reformas electorales Verdaderas Amplias ¿Verdad? E inclusivo Para que se dé Ese proceso electoral Transparente Y que deseamos Todos los nicaragüenses En aras De una transición Democrática Verdadera En aras también De una solución Pacífica al conflicto Esto también Tiene que ver mucho Con que Por ejemplo El acuerdo de asociación Con la Unión Europea ¿Verdad? Que se leía Eso Desde el punto de vista Económico Tendría un impacto Negativo Para la economía Y pondría El gobierno En indefensión Y sin capacidad Operativa Para poder suministrar Los recursos Suficientes Para sustentar El Estado Y los proyectos Que implica Nicaragua En el 2021 Esta es la percepción Que tienen Algunos opositores Del centro Del país Sobre la crisis Política Desde Camoapa Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira La contundente Resolución Del Parlamento Europeo Es analizada Por políticos Y por organizaciones De derechos humanos Detalles En el siguiente reporte República 18 La resolución Aprobada Este jueves Con una votación De amplia mayoría Por el Parlamento Europeo En contra del régimen De Ortega Y Murillo Es contundente El gobierno De Daniel Ortega Ha renunciado A defender A su pueblo Y se aferra Al poder A costa De la mayoría Desde el Parlamento Europeo Pedimos al gobierno De Nicaragua Que abandone El camino autoritario De la represión Si siguen restringiendo Los derechos De sus ciudadanos Habrá consecuencias Como pueden ser Nuevas sanciones Retiren las leyes Que vulneran Los derechos humanos Como puede hacer La de los agentes Extranjeros Cesen las hostilidades A quienes dicen Lo que piensan Liberen a aquellos Detenidos Por expresar Sus ideas Y dejen volver A quienes han tenido Que exiliarse Por luchar Por la Nicaragua En la que creen En Nicaragua Debe haber un cambio Democrático Ya Y de lo contrario Si no lo hay Tiene que haber Consecuencias Si Ortega Prosigue con su ataque A la democracia A los derechos humanos Debes actuar Rápidamente De una manera Contundente Y nítida La Unión Europea ¿Qué se exige En esta resolución? Se exigen Dos cosas fundamentales Las sanciones A Ortega Y a Murillo Y a toda su banda criminal Y también La suspensión La activación De la cláusula Democrática Del acuerdo De asociación Organismos De derechos humanos Calificaron Esta resolución Como un aliento Para el pueblo De Nicaragua Amenazado Amenazado Con tres anteproyectos De ley Ley de regulación De agentes extranjeros Ley especial De ciberdelitos Y ley De cadena perpetua Constituye Constituye un respaldo A esa legítima resistencia Del pueblo nicaragüense Demanda el cese De la persecución Y la represión Que oprime Casi todos Los derechos humanos En Nicaragua Demanda también Que no se Recroduzca La represión Con el combo De leyes Verdad Que promueven Más represión Más persecución Y que promueven También impunidad En tanto Agrupaciones opositoras Ven esta declaratoria Del Parlamento Europeo Como una reacción Positiva De la comunidad Internacional Que condena De forma categórica La embestida Del régimen Orteguista Contra las libertades Públicas Y constitucionales De los nicaragüenses Pero no solamente Exigen la suspensión De estas iniciativas De ley No solamente Exigen la libertad De los presos políticos La libertad De prensa Sino que de forma Muy preocupante Echan a andar La revisión De la cláusula Democrática Del acuerdo De asociación De suspenderse Este acuerdo comercial Entre Nicaragua Y la Unión Europea Se pondrían en riesgo Casi 300 millones De dólares De intercambio comercial Entre Nicaragua Y Europa Esto no sería Un castigo Al pueblo de Nicaragua No hay que verlo De esa forma De activarse Esa cláusula democrática Sería el resultado De que Ortega No escuche Lo que dice Esa resolución De nuevo La comunidad internacional Reacciona De manera positiva Ante los embates En contra De las libertades Públicas Las libertades Constitucionales Las libertades De todos los nicaragüenses Frente a los atropellos De esta dictadura Que una vez más Ha quedado Condenada Por la comunidad internacional Este es un reporte De República 18 para Voces En Libertad Periodistas y comunicadores De Chinandega Sostuvieron un encuentro Con los representantes De la comunidad LGBTI Del departamento Para exigir tolerancia Y respeto Detalles en el siguiente Reporte De Ricardo Delgado Cultura de respeto Tolerancia Y hasta protección Demandaron representantes De la comunidad LGBTI De la zona norte Del departamento De Chinandega A periodistas Y comunicadores A quienes señalaron De invisibilizar Su presencia En la sociedad Durante un panel Intermunicipal Realizado En esta zona del país Yo lo pido Que de hecho De mi a mí Me encanta muchísimo El valor Que tienen Estos chavos Para poder Salir Y nosotros No tenemos problemas Hay gente Que no viene aquí Porque Los activistas Señalaron a los dueños De espacios De entretenimiento De las emisoras Como agente Que les descalifican Rechazan Humillan Se burlan Y estigmatizan Por tener una orientación Sexual diferente Este encuentro Ha sido muy representativo Porque estuvimos Con las personas De diferentes instituciones De los municipios Y alrededores del norte Y nos ha parecido Que nos va a ayudar En el movimiento Y en la comunicación Sobre el tema De nuestra comunidad La única crítica Que tenemos que tener Es saber valorar El momento De cada persona De nuestro colectivo Para la superación No solo Para ser El objetivo De como lo decimos A veces De burla O de chiste Siempre hay que llevar El movimiento De comunicación Que nos represente De una mejor manera Pues discriminado No por un momento Porque al inicio Si sentí Pero más que todo Era que estaban molestos Porque pensaban Que lo que estaba haciendo Yo era Como Como experimentando Nuevas experiencias Pero al momento Que yo declaré Lo que yo era Ellos se molestaron Pero después dijeron Si tú quieres eso Te vamos a respetar Con que siempre Te des a ganar El respeto Fíjate que me ha parecido Bastante importante Porque hemos reflexionado Sobre el accionar De los medios de comunicación Y como esto Toda esta información Impacta positiva Y negativamente Dependiendo de cómo Este estructurado Creo que el hecho De que nosotros Tengamos una vinculación Directa con estos medios De comunicación Va a permitir De que esta información Sobre lo que estamos Haciendo Sobre el activismo El reconocimiento La eliminación De la exclusión Y discriminación Para los miembros De la comunidad LGBT Va a ser importante La propuesta que yo hago Es que se tomen más En las agendas Tanto informativas Como de políticas públicas El tema de la protección Y atención De la vulnerabilidad Que tiene este grupo Que se ha catalogado Como minoritario Pero no es así Sino que también Es importante Y que hay muchas personas Que requieren de la atención Los puntos de conciencia Se enriquecieron Por la participación De docentes Jueces Facilitadores judiciales Y miembros De la comunidad LGBTI De los seis municipios Del norte De este departamento Pues realmente En el juzgado De San Francisco del norte Pues no No se ha presentado Hasta ahora Este tipo de Digamos De conductas Como usted me está mencionando Sin embargo Sabemos que A veces dentro del entorno En que vivimos Hay circunstancias Pues que A pesar de que Afectan a la población No siempre Digamos A veces por temor A discriminación Pues no caminan Siempre Hacia Digamos Hacia los juzgados ¿Verdad? Pero el hecho Que a veces No se haya presentado Al juzgado Pues no necesariamente Implica que no Se puede estar dando Continuamos trabajando En el fortalecimiento De la educación ¿Verdad? Porque usted sabe Que la base principal De la transformación Social Es la educación Y necesariamente Para Para Atacar O resolver Los problemas Que se presentan Pues el principal Digamos Método Es conocer El problema ¿Verdad? Para abordar Mecanismos de solución Que puedan ir Contribuyendo A mejorar Tanto a los medios De comunicación Como a la sociedad En general El respeto Es básico Todos merecemos Respeto Y todos estamos Obligados A dar respeto ¿Verdad? Tanto respeto Merezco yo Como respeto Merece usted El espacio Se promueve Como un componente De prevenir la violencia Que lleva adelante La Asociación Para el Desarrollo Ecosostenible Hades Trabaja con la comunidad LGBTI Como grupo Meta Desde hace dos años Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Dos hermanos productores De Chile Generan empleos Para más de 40 familias En la zona De Río Blanco Detalles en el siguiente Reporte De David Mendoza Dos hermanos Y productores De la comunidad La isla En el municipio De Río Blanco Se unieron Para generar Más de 40 Plazas de empleos Para que muchas familias Puedan garantizar El pan De cada día En sus hogares La iniciativa Surgió De la siembra De Chile Desde hace varios meses Un proyecto Con Chile De Nicaragua Una empresa mexicana Tenemos actualmente Aquí nosotros Un área Como de tres manzanas Y media Estamos pues Trabajando este rubro Nuevo pues En la zona De aquí De Río Blanco Y sobre todo Pues estamos generando Lo que es Algo de ingreso A las comunidades Que ahorita Está muy difícil La situación La empresa Aquí vino A comprar A decir Los van a sembrar Y nosotros Le vamos a comprar El producto Y nos dieron Asistencia técnica Eso es el producto El de Chile Tabasco Para Ewin y Jorge Arauz Este proyecto Se ha ido extendiendo A otras comunidades Esto ha venido A mejorar El estilo de vida Para muchas familias Bueno Ahorita en la isla Estamos como A aproximadamente 12 manzanas A todos los comunitarios Aquí Los que tienen Un poquito mayor De capacidad Pero aquí También se está Sembrando en cuatro esquinas En Palancito En Guanagua La misión De nosotros Es generar Un poquito más De divisas Y al mismo tiempo Aprender Porque es un cultivo Nuevo Para nosotros Pues no No teníamos Mucha experiencia Vamos llenando Para don Amancio Sosa Es una gran oportunidad Tener empleo En su comunidad Como aquí hay poco Trabajo Entonces esto Los ayuda a nosotros A ganar Algunas chambitas Por esta temporada De corte de Chile Mucha gente Chavalos Tienen trabajo Igual que uno Porque no andamos largo Con cámara de Otoniel Mendoza Les informó David Mendoza Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como También invitarlos A que se suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Les reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz